Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar llegaron juntos al rodaje de la película Migrantes, mi patria muda en Medellín, donde él es el asistente de dirección. La pareja abrió su corazón y nos contó sobre su amor. Me ha dejado ser libre y eso para mí me ha dejado ser cómplice. Me emociona mucho que me digas eso porque Alejo pocas veces habla de nuestra relación. Ya cumplimos 10 años de estar juntos y ha sido maravilloso. Son los orgullosos padres de Dante, un niño que se roba todas las miradas. Siempre quise ser mamá y la verdad nosotros duramos un año buscando a Dante, un año completico cuando decidimos que bueno que ya no era, que íbamos a esperar a que cuando Dios quisiera se dieron las cosas, fue cuando Dios quiso realmente. Dante es un hit, yo creo que Dante es de las cosas que más me emociona diariamente en mi vida. ¿Pero cómo son en el rol de papás? Ana Karina pues ese era su gran sueño, ser mamá y creo que lo está viviendo al máximo, eso me hace muy feliz, me enorgullece profundamente. Verla jugar con Dante para mí es de las cosas más emocionantes que he podido ver como ser humano. Todo el tiempo está en función de hacer feliz a Dante, de jugar con Dante, él se convierte en un Peter Pan. Juntos tienen una empresa de teatro donde ella es la productora general y lleva las finanzas. Ana Karina sigue en la presentación y Alejandro en series y en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!